Buenas Eres y Seras de Youtube, aquí está de nuevo Failboard en un nuevo vídeo, en un nuevo reflexiones de Failboard, la reflexión número 14 Y bueno, antes de comenzar, bueno, me gustaría deciros que ya se empezó el Child Lock, espero que os acordáis de que es el reto este que íbamos a hacer un montón de youtubers juntos Ya comenzó el domingo pasado en el canal de Aleja Kaiser, así que bueno, pasaros por allí que tendréis el primer capítulo Y hoy, en principio, se sube el segundo capítulo, ¿vale? El segundo capítulo del Child Lock, así que estar atentos al canal Bueno, no me acuerdo quién subía el vídeo esta vez, el segundo vídeo, así que bueno, lo pondré en la lista de reproducción del Child Lock Que lo tenéis en mi canal, ¿vale? Así que nada, ahí está ya el primer vídeo y hoy pues estará el segundo, ¿vale? Cuando se suba Y bueno, ya vamos con la parte importante del reflexiones de Failboard, ¿no? Que es reflexionar sobre un tema El tema del que quiero hablar hoy es sobre esto de que están empezando a sacar un juego de Pokémon al año No sé si lo sabéis, pero ya se ha anunciado que dentro, que este año va a haber un nuevo juego de Pokémon, ¿vale? Ya se han empezado con las especulaciones sobre qué juego será, tal No me acuerdo muy bien la fecha en la que dijeron que iba a salir Pero ya está anunciado, este año va a haber un nuevo juego de Pokémon No me gusta nada, no me gusta nada que una saga de juegos saque un juego al año, ¿sabes? Sobre esa saga, porque uno, sobre explotan la saga Y dos, los juegos nuevos de la saga son peores Es decir, tienen menos tiempo para crear cada juego, ¿no? Yo veo dos partes importantes que estos juegos que sacan un juego de esa saga cada año Desde mi punto de vista no cumplen y que me gustaría que cumpliesen Bueno, uno de ellos es obviamente, los juegos tienen menos tiempo para hacerse Que ya lo he dicho antes Entonces tienden a salir juegos peores que si tienen años para hacer, más de dos años para hacer un juego Si me vas a decir, un juego que tienes dos años para crearlo va a ser bastante mejor que un juego que solo tienes un año para crearlo, ¿no? Tienes el doble de tiempo Y la otra parte es que cuanto más tarde en sacar un juego, más hype se va a crear con ese juego ¿Vale? Es decir, imagínate que anuncian este año, ¿vale? Que dentro de dos años va a salir un nuevo juego de Pokémon O dentro de tres Y van sacando a cuenta gotas toda la información Bueno, que siempre lo sacan a cuenta gotas Pero, ¿sabes? En un año va a llegar el juego y dices Ah, está aquí al lado, va a salir en nada Que sí, que también se crea bastante hype Hay que ver solo el hype que creó lo de Rubio Omega y Zafiro Alpha Y yo también estaba muerto por el hype Que eso tiene su contraparte negativa Que es que esperas más del juego de lo que te puede traer Pero sinceramente, para mí Yo preferiría que los juegos de Pokémon saliesen cada dos o tres años Por cierto, estoy hablando de los juegos de Pokémon Pero no estoy contando ni los Pokémon Ranger ni los mundos misteriosos Básicamente porque Game Freak Que es la que está sacando los juegos de Pokémon No es la desarrolladora que saca los juegos de Pokémon Mundo Misterioso Ni de Pokémon Ranger De hecho, el desarrollador de Pokémon Mundo Misterioso Es Chunsoft Y el desarrollador de Pokémon Ranger es HAL Laboratory y Creature Inc Bueno, lo estoy leyendo, ¿vale? Lo tengo aquí apuntado y lo estoy leyendo Porque no me acordaba de los nombres, obviamente Cuando, obviamente, los que desarrollan los juegos principales de Pokémon Son Game Freak Es decir, puede salir un mismo año Pues yo que sé Pokémon La séptima generación de Pokémon Y ese mismo año puede salir Un juego de Pokémon Ranger Y un juego de Pokémon Mundo Misterioso Solo este es el mismo año Así que, bueno Estoy hablando de los juegos de Bueno, de los juegos principales de Pokémon Que es lo que va a salir este año Este año no va a salir ningún Pokémon Ranger Ni ningún Pokémon Mundo Misterioso Bueno, quizás sí Pero no es del juego que estoy hablando ¿Vale? Entonces, bueno Tampoco es mucho de lo que hablar este tema Y yo solo digo eso Me gustaría que Que todos los videojuegos que se crean Ya no solo Pokémon Todas las sagas de videojuegos Eh... Tardasen un poquito más en... En crear los juegos Es decir Que no... No se pongan una fecha límite, de hecho Es que las fechas límites Para crear videojuegos Para crear lo que sea Siempre son un asco ¿Vale? Siempre tiene que haber una fecha límite Porque hay que sacarlo en cualquier momento, ¿no? Pero son un asco las fechas límites Porque, imaginaos Que os dicen Eh... Creemos que... Que creéis tal videojuego Os vamos a dar todo el tiempo que queráis Vale Tiene su parte negativa A lo mejor la gente que está trabajando de eso Pues... Dice Ah... Tengo todo el tiempo que quiera Pues me voy a pasar vagueando mucho tiempo Vale, eso es lo malo Que... A lo mejor si te dicen eso El juego tarda a ellos en salir Pero... Sin fecha límite Eh... Y si la gente trabaja Le gusta trabajar de lo que trabaja Van a tener todo el tiempo necesario Todo el tiempo que... Que requieran necesario Para crear el juego Es decir El juego va... Yo creo Que un juego Que te dan todo el tiempo que necesites Para crearlo Eh... Es lo mejor Va a ser lo mejor Eh... Va a ser un juego de la hostia Es decir Vas a tener todo el tiempo que quieras Vas a poder pulir Eh... La historia Los personajes Los gráficos Eh... El doblaje Vas a poderlo pulir todo Bueno, si... Obviamente si hay doblaje, ¿no? Porque hay videojuegos que... Que sí que se doblan, ¿no? Vas a poder pulir... Eh... Todo Perfectamente Va a poder salir un juego Maravilloso Es decir Y puede que tarde menos del tiempo que... Que tardas en en hacer un juego Con una fecha límite Porque... Cuando ves ahí la fecha límite Pues te pones nervioso Dices Joder Tengo que trabajar rápido Tengo que trabajar rápido Tengo que... Te pones Te entra... ¿Cómo se dice? Ansiedad Y con la ansiedad se trabaja peor Y más lento Que si... No tienes la ansiedad Desde mi punto de vista Ya no solo con la creación de videojuegos Ya... Con todo Si no hubiera fechas límites Yo creo que todo Todos los trabajos Todo... Eh... También Imaginaos Yo estoy en el artístico Tengo que hacer un mogollón de trabajos de... De... Tengo que hacer un cubo Tengo que hacer una silla Tengo que hacer un mogollón de cosas Yo creo que si... No hubiera fecha límite Obviamente tiene que haber... Tiene que haber fecha límite Porque el curso se acaba En un tiempo El curso escolar termina tal día Y tienes que tenerlo hecho para tal día Pero imaginaos que... Que no hubiera fecha límite Coño Yo porque soy un vago Y probablemente tardaría mucho en ponerme a hacerlo Pero si yo fuera una persona que no fuera tan vaga Eh... Podría... Crear... Unas cosas maravillosas Eh... Porque no me entraría ansiedad Eh... Hay momentos en los que yo me pongo súper nerviosísimo Porque tengo que hacer esto para el próximo día de clase Y entonces... Tengo que hacerlo y... Y no sé qué Y me pongo súper ansioso Y entonces las cosas me salen peor Y tardo más en hacerlas Por eso... Imaginaos que todos los... Todas las cosas que se tuvieran que hacer No tuvieran fecha límite Obviamente tiene que haber una fecha límite para todo Pero bueno Si no hubiera fecha límite sería maravilloso Pero claro, es una utopía Lo que estoy diciendo Es algo que... Eh... Por ahora es... Yo... Es imposible No... No veo forma de que se haga Pero eso Creo que... Me ha salido reflexiones de Facebook Bastante cortito Pero tampoco tengo mucho más que añadir Eso Decidme vosotros que... Que opináis sobre esto Si os gusta que saquen un juego de Pokémon al año Si... Si veis partes Positivas Que yo no veo De que saquen un juego de Pokémon al año Obviamente la parte positiva De que saquen un juego de Pokémon al año Es que hay un juego de Pokémon al año Y vas a poder disfrutar De una nueva historia cada año Pero... Si la historia no tiene la calidad Que se merece A lo mejor no te vale la pena Que salga... Una historia más ¿Vale? Entonces eso Comentadme... Como siempre En los reflexiones de Facebook ¿Loco opináis sobre el tema que yo he hablado? Sobre mi opinión Si vosotros tenéis otra opinión distinta Dejarla en los comentarios Eh... Podéis dejarme temas en los comentarios Para el próximo reflexiones de Failboard Que esta vez Los voy a traer más a menudo No como este que hace La de Dios Del 13 Pero como... Ahora tengo dos días Para subir reflexiones de Failboard O cualquier otras cosas Que no voy a subir siempre Reflexiones de Failboard Probablemente... La semana siguiente El domingo de la semana siguiente O el miércoles de la semana siguiente Haya otras reflexiones de Failboard Porque me gusta mucho hacerlos Pero... Me gusta también hacer Mucho lo de... Combates en Shoutdown Y... Y... Tops 10 ¿Sabes? Que por cierto Traer un top 10 Para la semana que viene Así que nada Eso Podéis dejar en los comentarios Nuevos temas Para hablar en el próximo Reflexión de Failboard Y nada Deciros también Sobre... Esto de que está... Va a salir un nuevo juego de Pokémon Hay mollón de canales La de Dios de canales Que suben información Sobre los nuevos juegos de Pokémon Y aquí va mi pregunta ¿Os gustaría que yo Fuera trayendo vídeos Sobre la información De los que van sacando Del nuevo juego de Pokémon O preferís Que cuando ya hayan sacado Casi toda la información Y se está acercando mucho La fecha de salida del juego Reúna toda la información Que ha estado saliendo Durante todos esos meses Eh... Hable de la información Más importante Y de mi punto de vista Sobre... Yo que sé Toda esa información Que salga Dejadme en los comentarios Porque es algo que Que me gustaría bastante Que me contestaseis Así que nada Eso Podéis dejar un like Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar en los comentarios Todo lo que he dicho Que podéis dejar en los comentarios Podéis dejar un favorito Si este es uno de vuestros vídeos favoritos Recordad Ya ha empezado el Chain Lock Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Que tengáis un buen viaje Chao Mañana nos vemos Con Pokémon Plata Sol Silver Obviamente Que nos enfrentamos a la líder Del octavo gimnasio Chao Que tengáis un buen viaje ¡Suscríbete al canal!